En esta ocasión voy a transformar estos zapatos en estos otros y van a decir, bueno, ¿por qué no se ven tan mal estos zapatos? Bueno, ya les he comentado que hubo en un lugar que es bastante cálido y pues los zapatos terminan deshaciéndose ¿cómo decirles? cuando son materiales no muy buenos de hecho, miren, todavía se ve la forma que tenía la suela perdón, la plantilla, las letras incluso ¿ven? pero hace tanto calor que las termina rompiéndose ya no se ven bien, ya no te los puedes poner se terminan despegando el pegamento que les ponen a la plantilla entonces, bueno, como todavía está la suela en buen estado relativamente en buen estado entonces voy a transformarlos en estos otros zapatos que de hecho aún no lo pego todavía lo tengo listo para pegarse y quiero mostrarles cómo llegué a este zapato ¿sí? entonces lo que vamos a necesitar es pues unos zapatos que ya no ya no estén de buen ver como lo son estos vamos a quitarle todo este pegamento o no sé qué sea esta pintura que le ponen ¿sí? es básicamente agarramos una espátula y vamos a empezar a quitar todo este pegamento ¿sí? con mucho cuidado vamos también a terminar de despegar el zapato todo lo que es la plantilla de la suela para que obviamente podamos empezar a hacer nuestro zapato entonces voy a trabajar ahorita continuamos tenemos que quitarlo completamente y tratar de limpiar la parte de la suela lo mejor que podamos ¿sí? esto es muy importante porque después de aquí le vamos a poner lo que va a ser el nuevo pegamento de la plantilla con la suela entonces vamos a tratar de aquí limpiar lo más posible esta plantilla es bastante suave de hecho estos zapatos me gustaban mucho porque eran de piel eran porque ya no van a ser de piel van a ser de algodón de tela de algodón entonces esta plantilla la voy a reutilizar es muy suave todavía no pierde su suavidad lo único que sí es que ya está muy acabada la pintura o el recubrimiento que le ponían a la plantilla entonces voy a quitarlo completamente para poderle poner uno nuevo y le voy a poner algodón pueden utilizar manta de algodón que es bastante firme bastante bastante este es muy agradable porque si su pie suda mantiene fresco lo que es su pie por ser algodón no se pega no los va a lastimar no les va a sacar este ninguna reacción alérgica entonces yo recomiendo manta yo voy a utilizar también un producto de algodón una tela de algodón de telar procedente de Oaxaca y voy a utilizarlo para ponerle una nueva vista a mi zapato entonces hay que limpiar perfectamente tanto suela como plantilla bien ya terminé ya está limpia está un poquito sucia por uso pero ya le quitamos toda la parte que se podía quitar vamos a sacudirla bien incluso si la quieren lavar con un poquito de agua y jabón está perfecto ya hay partes que quedaron aún pegadas pero es un poquito complicado de quitarlas entonces las voy a dejar les voy a enseñar un par de zapatos que yo también ya hice estos los hice con mezclilla la parte de abajo es mezclilla para la suela y esto los hice con tela de algodón estos ya están muy viejitos ya tienen varios años que los hice de hecho pueden ver el video completo en el canal de youtube igual estos que son tipo mocasín pero lo que quiero que sepan es que los materiales que ustedes escojan para hacer sus manualidades deben de buscar materiales económicos o fáciles de conseguir pero además que sean durables en este caso estos zapatos ya tienen varios años y han durado muy bien los uso bastante de hecho por eso no están del todo limpios porque los uso bastante y estos zapatos los uso con con un pedazo de pantalón de mezclilla de unos pantalones que ya se habían roto también van a durar bastante porque es un muy buen material y no es caro incluso las partes de adentro lo que es la plantilla son materiales de reuso si quieren ver el video completo los invito a verlo aquí en el canal de youtube yo por lo pronto voy a utilizar esta plantilla voy a reutilizar esta plantilla para hacer mi zapato volviendo a los materiales voy a utilizar mi plantilla que ya estaba en mi zapato un pedazo o una parte de foamy que está cortada al tamaño de mi plantilla y un pedazo de tela de algodón que les insisto puede ser manta puede ser mezclilla pueden ser lo que ustedes tengan a la mano y la forma en que los voy a pegar es de esta manera van a quedar de esta manera y voy a recubrir mi plantilla con mi tela de algodón de esta manera entonces voy por mi pegamento mi pegamento de silicón frío acá está voy por mi pegamento de silicón frío para pegar lo que son las partes voy a pegar mi suela empezamos con la plantilla que yo tenía si ustedes no tienen plantillas pueden hacerla si quieren saber cómo hacerla ya hay dos o tres proyectos en este canal donde empiezo desde la plantilla desde cómo se hace la plantilla cuáles son los tipos de materiales que podemos utilizar o reutilizar entonces los invito a que lo vean ahorita en este caso voy a hacer este como pequeño sanduchito voy a recortar bien mi plantilla para que no vaya a sobresalir ninguna parte que quede exactamente el tamaño así exacto 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 muy bien ya que tengo mi plantilla voy a pegarla a mi a mi tela buscando que quede aproximadamente más de un centímetro a lo largo a lo ancho para que pueda cubrir completamente mi zapato de esta manera voy a recortarla siguiendo la forma pero excedida para que la pueda poner listo esta tela y estos diseños pertenecen al estado de Puebla México Puebla ups perdón gente de Oaxaca no me vayan a regañar viene de Oaxaca esta tela viene de Oaxaca de los telares de Oaxaca es tela de algodón no me gusta mucho porque es bastante resistente es bastante es gruesa pero no es muy caliente tengo incluso una colcha de esta tela que hice con puros retazos de los telares a mi me gusta bastante ustedes lo que tengan a la mano utilicenlo e incluso si son materiales que ya usaron para otras manualidades úsenlas si es la idea entonces vamos a recubrir nuestra plantilla bien para sujetar la tela vamos a necesitar ganchos o más bien pinzas de ropa más que ganchos pinzas de ropa en lo que le damos la forma si de esta manera para que no se nos mueva la tela y en esta parte de arriba vamos a recortar la tela de esta forma para que quede planito y no se queden esos esos como bordes esas partes anchas si de esta manera vamos a recortarla ok buscando que quede no vamos a hacerlo desde la orilla fíjense tiene que quedar nuestra nuestra orilla cubierta no vamos a cortar desde la orilla solamente vamos a cortar el exceso de esta manera muy importante para que nuestros zapatos se vean bien queden bien cubiertos de esta manera toda 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 la orilla ahí se movió mi fondo perfecto ahí está lo que pega estamos poniendo piezas de ropa para que no se mueva y pegue bien de esta manera vamos a continuar vamos a ponerlo solamente un pequeño instante bien solamente en lo que ajusta de la misma manera vamos a hacerlo aquí abajo así como lo hicimos en aquel lado vamos a hacerlo aquí abajo de la misma manera bien tenemos nuestra plantilla pegada si ya está pegada vamos a dejarla secar bien está un poquito fresca todavía entonces vamos a hacer la parte de arriba y la parte del tobillo de nuestro zapato y para ello les recuerdo que estoy utilizando una tela de algodón que ya tiene un diseño hay diferentes diseños y yo escogí este diseño este fue el diseño que escogí mide aproximadamente 10 centímetros y todavía voy a cortarlo después como una pulgada entre 2 centímetros y medio más o menos para hacerle unos pequeños dobleces les muestro como cuáles si como es algodón todavía tengo que hacerle una bastilla para que quede bien bien fija a lo que va a ser nuestro zapato y que no se vaya a desbaratar entonces vamos a cortar 2 centímetros y medio de este lado y 2 centímetros y medio de este lado a partir del diseño entonces van a ser 15 centímetros de ancho para la parte de enfrente y para la parte de atrás lo que es este este el tobillo si es una tira larga que mide aproximadamente 5 centímetros de ancho y voy a hacerle toda la orilla con zig zag en la máquina de coser voy a doblarla y voy a voltear la tela entonces les voy a mostrar como voy a hacer las orillas de mi tela para que entonces vamos a mi máquina de coser bien en este caso voy a hacer la orilla bien bien en la orilla con zig zag para que no se vaya a deshacer mi trabajo paso 2 veces la máquina de coser luego doblo y vuelvo a pasar zig zag bien como estamos trabajando con máquina con algodón tenemos que asegurarnos de que no vaya a deshacerse la orilla por eso es importante este doblez bien bien les enseño la diferencia este es el lado que ya que ya lo pasamos con la máquina de coser y este es el lado que aún no como podrán ver nada más tengo que tocar la tela para que se deshaga y pues este lado ya quedó firme todavía vamos a doblarla y vamos a pasar una vez más la máquina de coser con el hilo de manera de manera solamente este recta para que no se vaya a notar donde está nuestro nuestro hilo así como esta miren ven así se nota de hecho casi no se nota ahí está bien entonces voy a terminar esta orilla y esta otra y les voy a mostrar como se ve algo parecido vamos a hacer con la tira vamos a hacerle la orilla en manera de zig zag vamos a pasar los dobleves bien de ida y vuelta bien y ya que hemos hecho el zig zag vamos ahora a doblarlo y vamos a hacer la tira toda la orilla otra vez con zig zag y una vez que ya hemos hecho el zig zag vamos a pasarlo de manera recta por todo lo largo de la tela vamos a ver si se ve mejor de esta manera el zig zag y luego la manera recta si ya quedó listo vamos a cortar los excesos piezas hay que ensamblarlas pero primero voy a tener que quitar los excesos de hilo y los excesos de o el excedente de tela esto para poder voltear o que no me facilite al momento de trabajar con esta pieza una vez que haya cortado las partes todo el excedente bien ok listo vamos a limpiar un poquito voy por mi aguja de metal y vamos a voltear vamos a abrir por decirlo de alguna manera esta pieza para que quede como la de mi zapato que está aquí bueno aquí tengo una parte que me sobró si para que quede de esta manera y no se vean obviamente las costuras entonces vamos a voltearla con cuidado y con nuestra aguja de metal con un palito con con un popote pero tiene que ser algo duro bien nos vamos ayudando poco a poco de esta manera si vamos a ir empujando poco a poco la tela hasta que darle completamente la vuelta y quede de esta forma entonces voy a hacerlo y les muestro como se ve al final hemos terminado de voltear nuestra pieza de tela que no sea lo que nos tarda un poquito más pero no mucho no demasiado entonces una vez que la hemos terminado de voltear y ya no se ven las costuras si vamos a ensamblar lo que va a ser nuestro zapato entonces primero hay que verificar que nuestra pieza de arriba puede cubrir la parte de enfrente si e incluso quedar un poco por detrás entonces recuerdan nuestras piezas que recortamos bueno no las tiren porque siguen siendo útiles para otras manualidades sobre todo si van a reparar algún otro zapato como en esta ocasión yo lo estoy reparando entonces lo fijamos con unas pinzas con unas pinzas de papelería esto nos va a ayudar a fijar donde están los dedos de los pies y el volumen de lo que es nuestro pie y vamos a fijar con pinzas también estas partes de aquí donde va a estar fija nuestra tela y nuestra plantilla pueden ser pinzas de ropa también como estas o pinzas de papelería como estas bien una vez que tenemos fija nuestra pieza vamos a empezar a costurar a coser con hilo y aguja por la parte de atrás entonces vamos con nuestro hilo y aguja esta costura solamente nos va a servir para fijar nuestra tela todavía falta que le pongamos pegamento entonces va a quedar nuestra plantilla fija a nuestra suela entonces esta costura es simplemente para que no se vaya a deshacer nuestro trabajo bien entonces va a quedar como este de aquí que si se dan cuenta nuestra costura está un poco gruesa y burda pero no es importante lo importante es que quede fijo y cuando se le ponga en pegamento si no se vaya a soltar las piezas de tela bien entonces vamos a costurar de manera desigual nos va a ayudar el hecho de que hayamos puesto este foamy en la parte de abajo también queremos fijar lo que es la tela de la plantilla con la tela de nuestra parte de los dedos de los pies esto le va a dar más firmeza a nuestro trabajo es bastante bueno entonces vamos a costurarlo una vez que ya hemos terminado de costurar en nuestro zapato vamos a o poseer nuestro zapato vamos a probarnos vamos a ponernoslo vamos a ver si la parte del empeine entra bien si si no es así pues podemos volverlo a hacer ajustarlo bien a nuestro pie hay gente que tiene el pie más delgado hay gente que tiene el pie más ancho es mi caso yo tengo mi pie bastante ancho entonces es el momento para revisar que nos quede bien nuestro zapato bien entonces nada más es para que nosotros nos demos una idea si nuestro trabajo está bien hecho y si no lo está pues volvemos a hacerlo es nada más quitar el hilo quitar la tela acomodarla y volverlo a hacer entonces ya terminé bien voy a probármelo para ver si queda bien quedó perfecto incluso podremos algunas personas pueden quitarle la parte de atrás si no les gusta o si les queda ya bien así como está pues entonces pueden quitarla yo se la puse porque todavía me da más seguridad al andar no ando soltando del talón el pie que no me gusta entonces vamos a poner vamos a ajustar nuestra pieza de la misma manera que ajustamos la parte de enfrente así vamos a probarlo vamos a ver que dé bien la vuelta hacia el talón para asegurarnos de que esta pieza no quede demasiado guanga demasiado chica pues pónganselo pruébense su zapato listo mi tira mide alrededor de 40 centímetros esta tira que yo utilicé para hacer esta pieza pero ya la que voy a dejar puesta porque voy a cortar el excedente va a ser alrededor de 30 centímetros entonces yo les recomiendo que mejor que les quede un poquito más grande es preferible cortarle el exceso a que les quede pequeño y luego estén batallando para hacerlo ajustar y que su trabajo no dure mucho entonces si vamos a coser lo que es la tira del talón de la misma manera que cosimos la otra si un poquito burdo y continuamos vamos a ir por nuestro silicón frío y vamos a fijar nuestro trabajo poniendo un poquito de silicón frío por debajo de la tela entre la tela y el foamy si vamos a asegurarnos de que nuestro trabajo quede bien fijo y vamos a dejar secar una vez que lo hayamos puesto por toda la parte de abajo bien y una vez que hemos terminado vamos a dejarlo secar entonces vamos a dejar secar este y este que ya lo tengo terminado ya está seco vamos a pegarlo ahora sí con pegamento de zapatero transparente lo pueden comprar en las ferreterías si este es pegamento de contacto viene en lata o en tubito hay diferentes marcas y yo prefiero el transparente para que mi trabajo no vaya a quedar sucio bueno queda un poquito más lindo porque como no soy profesional en la materia pues a veces se me sale un poquito entonces con un un palito vamos a ponerle todo lo que es nuestra suela y a todo lo que es nuestra plantilla pero buscando que no queden muchos excesos porque si no cuando vayamos a presionar ambas partes para que queden pegadas pues va a salir tengan cuidado miren nada más yo ya ensucié un poquito la parte de la vamos a moverla para que no se ensucie más lo bueno hay que ser transparente es que hay algunas cositas que si se nos pasan no se notan bien hay que buscar que toda nuestra nuestra tela quede bien impregnada si lleva alguna parte donde no pegó bien con silicón frío pues hay que ponerle el silicón el silicón pegamento de zapatero nos enfocamos básicamente en el centro quitamos excesos yo les recomiendo una varita un palito y ahora vamos con nuestra suela de la misma manera vamos a ponerle toda la suela pegamento todo toda la suela y aquí si buscamos que las orillas queden con pegamento porque finalmente es lo que va a hacer que que no se vaya a levantar nuestro nuestro trabajo bien toda la suela toda toda la suela vamos a impregnar ahora para pegar nuestra suela y nuestra nuestra plantilla vamos a ir por pegamento de zapatero transparente vamos a ponerlo bien tanto en la suela como en la plantilla vamos a asegurarnos de que quede bien bien impregnadas ambas partes y vamos a unirlas de esta manera revisando que todas las partes queden bien sujetas les recomiendo el pegamento transparente para que no se vaya a notar si si se salen un poquito de la si se salen un poquito ahora vamos a sujetarlo y me voy a ayudar de algunas ligas para sujetar mi trabajo plantilla y suela para que no se levante porque si se levanta pues no va a pegar entonces bien una vez que hemos ajustado revisen que todas las partes queden bien dentro que queden bien este ajustas bien y presionen bien asegúrense que quede limpio si sale un poquito de exceso de pegamento pues quítenlo que todas las partes queden bien unidas bien y vamos a dejar secar nuestro trabajo espero que les haya gustado síganme en detallafemenino.com blog detallafemenino.com bien en el canal redes sociales cualquier duda pues ya saben dónde encontrarme saludos suerte en sus proyectos bien en el canal de la